Atento por favor, atento Y con los muchachitos Roda el Corazón Nueva Sociedad Huancayo Así, así, bailando, bailando Ahí, ahí, ahí Levanta la mano, levanta la mano Arriba los brazos, arriba los brazos Está llegando a la frota por su lugar ¿Y qué dice la patrona? Paulina Pérez ¿Y dónde está el patrón? Jory Barzola Transporte Barzola Exxon Jony Las hermanas Barzola Atento, cuidado con el caranjazo Cuidado con el caranjazo El caranjazo Ahora sí, ahora sí Ahí es él, recibe este ritmo Naranjas recién cosechadas naranjas directamente de la seda de muerto ¡Auch! ¡Eso andó! ¡Eso andó! ¡Atento por favor para recibirse naranja! ¡Y atención por favor! ¡Y nos vamos preparando! ¡Nos vamos preparando! ¡Porque viene el lanzamiento de las primicias de la orquesta! ¡Ya llega Angelica Gómez! ¡En plena estará nosotros Angelica Gómez! ¡Y este es el Santiago Guaytapallana 2023! ¡Y ahora sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Señorio prompts you and me canes you and me canes you and me! ¡Oje, está la luchita más adelante! ¡Oje, está la lucha más adelante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí está la lucha más adelante! ¡Aquí está la lucha más adelante! ¡Para que nunca pudiques Eva Arriba, borzona, romperos de Arriba Tij macos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la batería de las mujeres! ¡En la tercera marxona! ¡Marxonas! ¡Arriba! ¡En la tercera marxona! ¡No me matanar! ¡Cosa, coce bosa, coca uaita! ¡Canta loadas cinco, coca uaita sin la letra cinta, una lorencita y una manecita! Y aquí en la rueda del centro Y aquí en la rueda del centro Y aquí en la rueda del centro Y aquí en los cabones Y aquí en la rueda del centro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!